Jérôme Zadabria paró a Petro. Le dijo que él la hostigó por criticar sus reformas siendo menor de edad y que la moral selectiva también es una bellaquería. La joven de 17 años le respondió al jefe de estado después de que ésta anunciara que Inter pondría acciones legales en contra de Malbert, por supuesto comentario contra su hija. El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica al anunciar que Inter pondrá acciones legales en contra de la cantante Marbel por un mensaje que realizó aparentemente en contra de su hija menor Antonella. Todo ocurrió por una foto que fue publicada en las redes sociales y en la que se puede ver a Antonella rodeada de ex habitantes y habitantes de calle, en medio de un evento que realizó la presidencia de la república para brindar un espacio durante Navidad a estas personas sin hogar. La imagen fue compartida por un usuario de la plataforma X ante Twitter quien escribió, en esta foto no veo a ningún habitante de la calle y ustedes. La publicación fue retomada por Malbert que señaló solo una. El comentario desató fuertes críticas en contra del artista y el presidente Gustavo Petro no dudó en responder porque, según él, las palabras estaban dirigidas hacia su hija. El jefe de estado aseguró que es una bellaquería muy ignorante y resaltó que ser habitante de calle no es para estigmatizar al tiempo que anunció las acciones legales. De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se hace con premeditación. Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo, dijo. Jerome Zanabria no se quedó callada. El anuncio del máximo mandatario despertó muchas reacciones y una de ellas fue la de Jerome Zanabria, una joven de 17 años que se ha vuelto reconocida en las redes sociales por sus posiciones en contra de la reforma del actual gobierno de Petro. La joven le dio la razón al líder del pacto histórico al señalar que hostigar a una menor de edad es una total bellaquería. Por ello aprovechó para refrescarle la memoria y recordarle cuando algunas semanas atrás fue él quien la hostigó por sus opiniones sobre los proyectos que tramita su gobierno. El presidente tiene toda la razón. Hostigar a una menor de edad es una bellaquería muy ignorante. Ojalá recuerde que hace unas semanas él me hostigó a mí por oponerme a sus reformas, señaló Zanabria. En el mensaje, Jerome agregó, la moral selectiva también es una bellaquería muy ignorante, presidente. La pelea entre Petro y Zanabria. El pasado jueves 30 de noviembre la joven expuso a través de un video dos razones para que los colombianos se opusieran a la reforma a la salud. Aquí les dejo dos de las tantas razones para oponernos a la reforma a la salud. No dejemos nuestra salud en manos de los políticos. Digámosle no a la reforma a la salud. Fue el mensaje que acompañó el video de Zanabria. Posteriormente el jefe de estado le respondió y dijo que lo expuesto por ella era falso. Debo responder a este mensaje que produce nuestro amigo Sergio Barbosa. Así no es. No es con la mentira. ¿Quién dijo que solo habría un proveedor del servicio? Habrá miles de prestadores de salud, la mayoría privados en todo el país. ¿Quién dijo que el paciente no podrá elegir? La reforma establece el principio de libre elección del paciente de su médico o médica. No le mientan a la ciudadanía. Respetenla. Expresó el mandatario. Así engaña usted a los jóvenes, presidente. Su reforma propone dejar en manos del estado monopolio los servicios de salud. ¿En dónde van a quedar las 14.000 EPS? Es falso que tengamos libertad de elección si solo tenemos un único proveedor y es el estado. Le dijo Zanabria al presidente Petro. Trascuró un día y el 1 de diciembre el presidente volvió a reaccionar ante lo manifestado por la adolescente. En esta ocasión, el mandatario se refirió a Zanabria de una manera más conciliadora. Mi querida amiga Jerome, las 14.000 EPS, la mayoría privadas, mi dato es 18.000, se organizan todas en redes regionales. El paciente, al ser remitido por enfermedad, escoge libremente su médico y, por tanto, su EPS. La Ares paga la factura de las EPS un 85% en un mes previo a auditaje. Así que las 18.000 EPS, la mayoría privada, se verán entonces fortalecidas. La libre elección del paciente de su médico determinará que en mediano plazo un crecimiento en calidad en las EPS, indicó el presidente Petro. La libre elección del paciente de su médico. La libre elección del paciente de su médico.